¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Parezco mexicana! ¡Hola amigos! ¡Ya tíralo así! ¡Por petición! ¡Exacto! De la gente, luego de ver claro mi trenza, dijeron coño queremos ver las habilidades de Rommel maquillando, entonces bueno vamos a maquillar a Marta hoy y a ver qué sale y ya saben si están interesados también este servicio, este servicio también está a la orden, vayan a mi perfil, ya saben 30 o 60 euros. Vamos a ver el precio más tarde. Dale, pues entonces ustedes comentan aquí abajo cuánto creen que cuesta mi servicio y ya está. Yo ya me he puesto un poco de crema hidratante, ¿te has limpiado las manos antes de empezar? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces les voy a explicar un poquito qué es cada cosa para que sepa, porque realmente yo nunca me maquillé, entonces creo que rara vez me has visto maquillándome, entonces no sabes qué mierda hacer. Yo tampoco me maquillo. Claro. Así que bueno, vamos a darle, pues yo voy a empezar. Bueno, vamos a empezar con... La base, a ver. A ver. Esta vaina. Mira, a ver. Esto se aplica así, para que sepan. Mira, tú agarras aquí y le empiezas a hacer como un movimiento. Maravilloso. A ver. Lo que pasa es que este es claro. Este es muy moreno, entonces hay que mezclarlo. Este es muy claro. Como tú bien dijiste. Muy, muy bueno. No es muy moreno. Esto yo lo veo como color... Así, tú sabes, morenito. Bueno, sí, parece un fantasma. Déjame que ya te vea. Ya te voy a arreglar. Mira, mira. Te voy a dejar bella, tan bella, que cuando vayas para los castings y esa vaina, yo te voy a maquillar ahora en adelante. A ver. Ajá. Entonces lo que voy a hacer ahora, les comento para que ustedes luego lo apliquen en la casa. Todos mis conocimientos. Voy a combinar con la otra base que me dijo Marta. Quiero decirle Marta. Este Pure Light Font de Taint Illuminium. Este en francés. Este está en francés. Bueno, yo no hablo francés, así que vamos a ver. El maquillaje no entiende de idiomas. El maquillaje no entiende de idiomas. Y mi talento tampoco. Ay, pero bueno. Mi hermana, soy. Que soy yo. Espera, espera. Mi talento para maquillar no entiende de idiomas. Estas tú vas a ver. A ver. Además, es que poco, es que poco humano esa vaina, esa brocha. Yo te voy así con la mano, coño. Más cercano. Más humano. Más humano, claro. No hay nada como eso. Eso es lo que se paga hoy en día, señores. El toque humano. A ver, entonces ahora sigue, claro. Yo una vez que te coloco la base, ahora sigue el Sephora Taint Highlight Naturel. Bueno, ya está. No sé qué es esto, pero esto. El base, ¿no? El bronzer. El bronzer. Primero va la base y luego bronzer. ¿No quieres poner corrector? ¿Para qué? Para nada. No, ya va. Espera, vamos a poner bronzer. Bronzer porque estamos en Madrid y aquí no hay playa, señores. Hay que broncear a nuestros clientes porque, claro, aquí no hay playa. Señores, la brocha se agarra de esta manera. Que lo sepa. También en una manera, en Francia, pues se utiliza la brocha de esta manera. Maravillosa. Que ni siquiera ha terminado y ya está espectacular. Ok, paso número 3. Vamos con el paso número 3. Esas pestañas hay que levantarlas. No se levanta solo. Les confieso que nunca he usado una vaina de estas, pero no, déjate sin ojos. Vamos a ver. Me das un poco de miedo. A ver, espérate, espérate. Quédate quieta. No te muevas porque te voy a dejar ciega y no queremos... O está al revés. No, está así. Estoy temblando. Espérate. No, ni... Espérate. Mierda, tiemblo. Mira, ya está. Vamos a ver. Ok, vamos a usar... Extra Black. ¿Qué es esto? Es el mega volumen. El mega volumen extra black. Para todos los que están viendo desde casa, que sepan que este es el mega volumen extra black. Espérate. Espérate. Es que te estás moviendo. Me estás saboteando. Ya, dale coño. No te rías. Mi amor, no te rías. Una de las claves de este oficio es el freestylear. El ver qué hay por aquí. El ver qué uno consigue. Mira esto. A ver. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Sí, sí, sí. Cierra los ojos. Si. A ver. A ver. A ver. Y... ¿Esto es así? No. Mierda, esto no es. Espérate. Ya. Espérate. Vamos a arreglarlo. Este es el de las pesta... El de las cejas, perdón. Ah, ¿este? Vamos a ver. Es el de la ceja, me dijiste Sí, pero no, sí Bueno, es igual, es tu técnica Claro, es que esto es una técnica Lo que pasa es que no están La gente aquí no está muy acostumbrada A este tipo de técnicas Esto lo utilizas en Francia, señores Bueno, mira, tenemos esto Esto que me dijiste, la mirada penetrante, ¿cómo era? Para iluminar la mirada Para iluminar la mirada Y como te iluminó la mirada, ¿te pinto el ojo? Se pone como en ciertos puntos Para iluminar la mirada, aquí En el lagrimal o aquí al final Como para abrirla Para abrirla y para iluminarla Para abrirla y para iluminarla Señores de Madrid, ya saben Aquí no se juega, mira Mira cómo se aplica esto Para iluminar la mirada Ajá, vamos a seguir Eh, ok, bueno Te voy a poner, a mí me gusta mucho Cuando tú te pones esta cosa verde Es bien bonita Pero me da miedo, píntate el ojo Así que tienes que ser muy cuidadosa Dale No, esto no pinto Estás probando Estás probando a ver si pinta aquí No soy un papel para que pruebes Ya te puse el Escúchame Ya te puse el eyebrow de aquí abajo El eyebrow, pero si yo no tengo eyebrows aquí abajo Ya te tengo que poner ahora este Sí que pinta Por si no me has pinto Pero me dejes fea a propósito No vale, qué fea, si estás quedando bonita Espera Seguro Sí vale Espérate A ver, ahora esta Claro, porque Esto no se suele llevar mucho a día de hoy Pero Si se hace de manera correcta Se ve bien Claro Lo que pasa es que Al aplicar esta técnica Podemos ver imperfecciones Entonces Podemos corregir ¿No? Con el dedo Y ir corrigiendo Sobre la marcha Para que quede ¿Sabes? Se vea más homogéneo Mira ¿Ves? Así Yes A ver, vamos a probar esto Que se llama Se aplica O con esto Bueno, con los dedos Si quieres Esa mujer Ah, dale Si se hace Ah, mira Para iluminar la cara En algunos lados Ah, para iluminar Por ejemplo, aquí ¿Qué tienes? Puedes llegar a tener sombras Claro Bueno Sí, no Espérate Yes Claro Sobre todo Esta parte de tu cara Como que Hay que resaltarla, ¿no? Porque esta parte De mi cara En concreto Hay que resaltarla Es la más bonita Sí, sí Muy claramente Resaltando esto ya Ya no hay más nada ¿Me entiendes? Entonces, bueno Señores y señores Este es el resultado Final ¿Te gusta, mi amor? No te puedes ver Ella no se ha visto Me voy a ver ahora En un espejito que tengo Por aquí Tenía uno Aquí Nada Esto es lo que se lleva ahora Así que Si queréis que os hagan Esto Y que os ponga un highlighter En la parte más bonita De vuestra cara Para resaltarla Por ejemplo La mía es esta de aquí Parece ser Lo contratáis De verdad Ya saben Por 60 euros Bueno, voy a Precio base Me voy a ver Mira, acércate Para que te vea la gente Este ha sido el resultado Chao Bueno, muchas gracias Por ver este tutorial Acordaos de poner Abajo el precio Que Que pagaríais por esto El Pónganle precio A mi trabajo Eso Eso Y nada Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao Chao Ah, y si quieren que Marta Me maquille También comenten aquí abajo Que eso pues está bien ¿No?